Al servicio Julián González Romero, enfrentando a Sergio Friedemann Por la primera ronda de Rotterdam, sexta categoría de circuito tenis Estamos ubicados en la cancha número uno de la sede PASCO Viendo el debut de Julián, segundo servicio Segundo servicio nuevamente Tremenda la evolución de Friedemann Y ahora el quiebre desnervicio Segundo servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!